Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, celebremos el Día del Señor, en el que experimentamos de manera más evidente su amor, por medio de la celebración comunitaria de su entrega pascual, con toda la Iglesia, celebremos también el Domingo de la Palabra de Dios, por medio de la cual se nos ha revelado el mismo a través de Cristo. Camino, verdad y vida. Con alegría, damos inicio a la celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Como siempre, la Palabra de Dios que nos acompaña es el domingo justamente que se centra en la Palabra de Dios. Pedimos que el Señor siempre nos ilumine, que podamos entender su mensaje de salvación, que lo leemos a través de la Escritura. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Enestalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. El otro lado del Jordán, el distrito de los paganos, el pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad, ha brillado una gran luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo ha destrozado como en el día de Maed Madiam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperar en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir, la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarraún, a orillas del lago, en los confines de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transcordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, luz, ¿verdad? Encontramos aquí conversión, llamada siempre, es lo que encontramos aquí en este domingo. Y andé, estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Esa primera lectura es maravillosa, ¿verdad? Como el Señor a través de Isaías nos vuelve a repetir también después. En el primer tiempo el Señor humilló al país de Sabulón, todo lo que significa entonces la oscuridad, al país de Neftalí. Pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. Entonces, ser humillados, vivir en la oscuridad, vivir en el pecado, es lo que nos pasa, queridos hermanos. Si nosotros miramos nuestras situaciones sociales, nuestras situaciones de país, muchas veces, yo digo, ¿cómo es que decimos que tenemos tanta gente preparada? Tenemos, decimos, una iglesia, todos nos ufanamos y decimos que somos buenos, todos decimos que somos los mejores, todos decimos que hemos estudiado mucho. ¡Yek, papa, hoy! ¡Ay, papa, hoy! ¡Sek, ay, papa! Anda, yey, ya, pues como es. Entonces, quiere decir que anda, yey, pues como es. Quiere decir que no nos despertamos. Lo que justamente Isaías aquí nos dice en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 8.23, estamos aquí. Estamos aún inmersos en la oscuridad. Aquí te dice bien luego. Humilló al país de Saulón y al país de Neftali, pero en el futuro llenará de gloria. Al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos, el pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz. Primera cosa, entonces. La luz. Que necesitamos ver, queridos hermanos. Que esa gran luz vuelva a surgir. Que esa gran luz, sobre todo que es Jesucristo, que vino en medio de nosotros, está caminando con nosotros, de Navidad que lo tenemos. Se ha encarnado y se tiene que encarnar, decíamos, en nuestra propia vida. Ni que nañándere zaraiti de esos elementos fundamentales que hemos celebrado. Estamos caminando con la presencia del Cristo en nuestra vida. Y por lo tanto, nos tiene que iluminar. Si aquí el profeta Isaías nos está hablando de una oscuridad, estamos inmersos en la oscuridad, ha sido humillado. Aquí te habla de Saulón, de Neftali, país de los galileos, de los paganos, país de los que se han alejado, de los sin Dios. ¿Entendemos? Un país sin Dios. Un país que vive de acuerdo a sus proyectos, simplemente de acuerdo a su querer. Entonces, por eso que tenemos que entender y dejarnos sensibilizar la primera, la primera acción de Dios. Entonces quiere decir que falta mucho Para que la fuerza y la gracia de Dios pueda actuar Recuerden que incluso tantos de los que ahora son santos Muchos santos Que al comienzo Esa es la sensibilidad Pero sin embargo después nos está diciendo el pueblo Que caminaba en las tinieblas Ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad Ha brillado una luz Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia Que el Señor verdaderamente primero nos ilumine Que llegue esta luz Porque de ahí nosotros vamos a poder hacer este nuevo camino Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo Ellos se regocijan en tu presencia Porque el yugo que besaba sobre él, la barra sobre su espalda, el palo del carcelero Todo ha sido destrozado Todo ha sido destrozado Tercer domingo, ¿verdad? De este tiempo ordinario, queridos hermanos A los que no han recibido su espalda, el que no han desaparecido y esta segunda lectura en el nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo los exhorto a que se pongan de acuerdo yo les exhorto que ustedes se pongan de acuerdo estamos queridos hermanos muy 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 cercanos a nuestras votaciones todo lo que significa entonces a favor de la comunidad a favor del pueblo a favor de la gente eso es lo que pedimos y eso es lo que queremos queridos hermanos yo los exhorto que se pongan de acuerdo ñañemoita pico vamos a ponernos pico de acuerdo queridos hermanos que no haya divisiones entre ustedes vivan la perfecta armonía teniendo la misma manera una manera de pensar y de sentir un pueblo que quiere caminar fuera de las tinieblas un pueblo que quiere caminar con la fuerza y la gracia de Dios necesita queridos hermanos salir de la oscuridad el mismo pensar el mismo desear la perfecta armonía porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordia entre ustedes quienes son los que nos cuentan y nos hace falta que venga un pajarito a decirte que hay ignorancia entre nosotros que hay pobreza entre nosotros que hay campesinos sin tierra entre nosotros que siguen entonces gente que están descontentas hay EPP y hay de todo ¿verdad? andas ahí oíla EPP sino que entre nosotros mismos por aquí muchos motochorros ladrones pero un miango al final le cuentan ladrones de pequeñas cositas llegan de ahí porque un miango no se puede y no no se puede y con complicidad que es peor todavía otro bueno por lo menos entre doña o que te imoto área o que yo o mondaje y celular o lo que sea o dispara o para eso pero ya no de agua y te ve o mi landa ahí a la celular minte la mondaje sino que camionadas contrabandos y otras cosas más queridos hermanos y todo eso todo eso que decimos que hacemos que no haya división entre ustedes que no haya más discordias entre ustedes nadie entonces aquí queridos hermanos puede simplemente hacerse llamar decir yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cefas yo soy de Cristo porque al final de cuentas el único que nos puede dar la respuesta va a ser el Señor ¿verdad? Cristo ¿acaso yo morí por ustedes? después va a decir Pablo ¿verdad? no ese fue Cristo Cristo el que nos ha redimido y Cristo es el único entonces que nos puede salvar y dar este nuevo rumbo este nuevo camino esta carta esta hoja de ruta que necesitamos hacer en un país que está sumergido en la ignorancia que está sumergido en la pobreza que estamos sumergidos queridos hermanos sobre todo en la corrupción ¿verdad? entonces por favor queridos hermanos es el momento en que tenemos que pedir al Señor con la gracia suya que nos fortalezca que nos anime y que nos dé sobre todo ese empujón el espaldarazo para salir adelante para dar ese salto importante ¿verdad? y termino queridos hermanos simplemente porque este evangelio de San Mateo nos vuelve a repetir desde esta lectura que hicimos en la primera carta Jesús dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún a orillas de los confines de Sabulón y Neftalí porque aquí entonces brilla esa luz que Isaías estaba diciendo es aquí donde vendrá esa luz y esa gracia de Dios para que nosotros también podamos salir que nuestro Sabulón y que nuestro Neftalí sea hoy nuestra nación nuestra familia nuestra iglesia porque necesitamos todos dejarnos tocar y renovar por el Señor que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones a cada intención respondemos en ti confiamos Señor en ti confiamos Señor por el pueblo de Dios para que con la unción del Espíritu Santo que ha recibido en el bautismo pueda proclamar el Evangelio con audacia y fidelidad creativa oremos al Señor en ti confiamos Señor por los que se dedican a la enseñanza y la difusión de la Biblia en nuestro país para que con la fuerza y la pasión del Espíritu Santo puedan propiciar que la palabra de Dios esté en el centro de la vida de todos los creyentes oremos al Señor en ti confiamos Señor por los ancianos que sufren la causa de la violencia el egoísmo y la indiferencia para que como sociedad no seamos ajenos a sus dolores oremos al Señor en ti confiamos Señor por nosotros para que el llamado a la conversión que nos hace el Señor nos impulsa a seguir caminando en la humildad y la caridad oremos al Señor en ti confiamos Señor Padre de misericordia y de bondad escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con amor Dios nos hace Eucaristía en el amor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe con bondad nuestros dones Señor y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al prever el remedio en la misma debilidad humana y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo y Él nos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre heripotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo tu pañan de llana queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita que quita el pecado que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí gracias Señor por esta comunión oración final Dios Dios Todopoderoso concédenos a los que somos vivificados por tu gracia alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos traigo una rosa blanca para María para María para María para María es una rosa es una rosa suave y sin espinas y sin espinas y sin espinas y sin espinas como ella como ella quiero darle toda mi vida toda mi vida toda mi vida y sin espinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.